Muchas gracias, señor presidente. Voy a adelantar mi voto positivo a la iniciativa del senador de Capital, más entendiendo que casi en el mismo sentido, no tal cual los mismos ítems, pero ya hice un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Sustentable y que fue reiterado, no precisa ahora la fecha, pero que valga la redundancia, pido de nuevo, se reitere el pedido. Y al senador Durán, ojalá cuando le llegue la respuesta, si nos pudiera compartir, porque verdaderamente para nosotros todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, con la ley 26.331 y con la ley provincial 7.543, nos es de fundamental importancia para las comunidades indígenas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador.